Hola, hoy tengo una receta súper deliciosa, nutritiva y muy fácil, son las tortitas de brócoli, me han pedido recetas con este vegetal y bueno, empiezo esta en la primera, tortitas de brócoli, los ingredientes son un huevo, aquí tengo media libre de brócoli, tengo un diente de ajo, voy a usar queso parmesano, voy a rallar aproximadamente un tercio de taza, tengo media cucharadita de sal, media taza de harina de trigo, puede ser harina de trigo integral o la blanca y opcional un poco de pimienta, muy bien, vándase a la obra. El primer paso, vamos a cocinar el brócoli, lo primero que vamos a hacer es cortar los floretes. Bueno, bien y aquí ahorita voy a cortar el tallo, les quiero mostrar, la estoy quitando o removiendo la parte durita del tallo del brócoli y ya está listo y así ya lo puedo cocinar, voy a hacer lo mismo con el resto. Muy bien, aquí ya tengo la arrocera, aquí voy a cocinar el brócoli, vamos a agregar todos los trozos de brócoli y cubro y cocino hasta que el brócoli esté blandito. Mientras el brócoli se está cocinando podemos ir picando finamente el ajo y también podemos ir rallando el queso parmesano, necesitamos un tercio de taza de queso parmesano. Esta receta es muy fácil de preparar, es deliciosa como les digo y además es una manera rica, deliciosa de ofrecerle este vegetal a nuestros niños. Bueno, yo voy a dejarla aquí picando el ajo y ya les muestro la siguiente parte. El brócoli ya está blando, como ven, voy a atravesar un tenedor, ya voy a apagar la olla, la olla arrocera y voy a dejar que esté en frío. Entonces vamos con el siguiente paso. En un recipiente hondo vamos a mezclar el huevo con el resto de los ingredientes, ¿ok? Entonces voy a empezar con el huevo. Vengo aquí. Y bueno, yo voy a agregar queso, agregar el ajo. Sí. Y este es el ajo. Bueno, mezclamos todo muy bien. Voy a agregarle un poco de pimienta, esto es opcional. Sigo mezclando. Ya está listo. Y ahora el siguiente paso es agregar todo el brócoli. Y con el tenedor vamos a aplastarlo así. Bueno, aquí ya he integrado todos los ingredientes muy bien y ya estamos listos para preparar las tortitas. Vamos a calentar una sartén y una vez esté caliente vamos a agregarle un poquito de aceite. El aceite ya está caliente, voy a bajar la temperatura a fuego medio y ya con una cuchara vamos a colocar las porciones de los pancakes o de las tortitas. Aplastamos así. Y el atractivo lo mismo con las otras tortitas. Bueno, después de un minuto aproximadamente, ya le doy la vuelta a las tortitas. Y cocinamos el otro lado aproximadamente por un minuto. Ya tenemos las primeras tortitas listas, ¿moven? Los ambos lados están bien doraditos. Ahorita los pongo en un plato con una toalla absorbente. Y voy a repetir el mismo procedimiento con el resto de la mezcla. Bueno, aquí tenemos nuestro resultado final. Aquí tenemos las tortitas de brócoli, se ven deliciosas y como se dieron cuenta fueron muy fáciles de preparar. Me salieron aproximadamente 10 tortitas. Ok, ahorita vamos a probar. Ayuda Juliana, vamos a hacer recetas. Bueno, esta receta es para niños de un año de edad en adelante. Muchas gracias, espero les guste esta receta. Y por favor, me dejanse a ver sus comentarios. Chao. Chao. Chacu. ¡Ayuda Juliana, todos los teléfonos.